Hola viajeras y viajeros, sean bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy vamos a hacer el Roadmap de Natlan, que es intentar adivinar cómo va a ser el orden de llegada de los siguientes personajes en futuras versiones, tomando de base mi experiencia en anteriores sagas y el tiempo que ha tardado cada personaje en regresar. La página donde puedo revisar esto es paimon.moe, por si gustan echarle un vistazo, tiene información bastante útil, aunque la página donde haremos el Roadmap es un Tier Maker, porque me da la facilidad de estar agarrando personajes. En la primera mitad de la 5.0 tenemos a Mualani, Kazuha y Kachina, mientras que en la segunda mitad tenemos a Kinich junto con el rerón de Raiden. Luego en la 5.1 ya se nos ha confirmado que el nuevo personaje que va a venir va a ser Silonen. Ahora, ¿qué personajes pueden acompañarla? De la saga de Fontaine todavía hay personajes como Ryotes Lee, la preservadora de nubes o Chiori, que no han tenido su primer regreso y ya deberían tenerlo. Y por sinergia yo pienso que va a ser Chiori quien acompañe a Silonen en esta versión. Luego lo común es que los arcontes salgan seguidos, es decir, en la 5.0 tenemos a Raiden, por lo que en la 5.1 creo que quien debería regresar es Hong Lee, ya que es el arconte que más tiempo lleva sin regresar. Aunque hablando de personajes que llevan tiempo sin estar en un banner, tenemos a Shenhe, que de hecho el último banner donde salió ella fue antes de que saliera Honka a Star Rail, para que se den una idea de cuánto tiempo lleva sin venir. Y aquí abriré un paréntesis, y es que lo que tienen en común la mayoría de personajes que tienen mucho tiempo sin regresar, es que son pertenecientes a Liyue, el banner recopilatorio que algunos también le dicen banner regional, ya ha tenido 5 versiones sin regresar, y para esa versión ya llevaríamos 6. Y pienso que una de las razones por las que ha tardado tanto en regresar, es que planean ajustar su mecánica, ya sea reduciendo el Pity de 90 a 80, mejorar la probabilidad de obtención de los 5 estrellas, o poner menos personajes en ese banner. El primer banner de este tipo que tuvimos, nos colocó a Albedo, a Klee, Mona, Diluc, Jin y Eula entre sus opciones, personajes exclusivos de Mondstadt, pero además incluía personajes del banner permanente, por lo que tendría sentido de que si tenemos a otro banner recopilatorio, ahora se centren en personajes de Liyue, donde podríamos poner a personajes como Keqing o Kiki, que también son del banner permanente, y a Shenhe que tiene mucho tiempo sin venir. Además, aunque pusieran a Shenhe en un banner, seguramente pasaría lo mismo con Eula, y no muchos tirarían por ella, por lo que tiene más sentido que la muevan a un banner de este tipo. Luego, para cerrar, los otros 3 personajes que podrían estar en este banner serían Gaon Yu y Xiao, esto por el orden en el que aparecieron, pero en lugar de llenar el último espacio con Song Li, creo que Ojoverse pondría o a Tartaglia o a Hu Tao. Tartaglia no es de Liyue, pero salió durante ese arco, y creo que también tendría sentido que lo pusieran aquí. Song Li es un arconte, y al igual que Benti que no estuvo en el primer banner recopilatorio, yo creo que Song Li pasaría por lo mismo, y de hecho, ya que solo va a venir Silonen como lo nuevo en la 5.1, es una versión que se va a prestar bastante a que pongan de nuevo el banner recopilatorio para llenar espacio y dar muchas más opciones por qué tirar a los nuevos jugadores o a los jugadores que están regresando por el hype de Natlan. Así ya nomás nos faltaría un personaje para cerrar los banners de la 5.1. Ya dijimos que para la primera mitad estaría Silonen junto con Shiori, pero para la segunda mitad es bastante probable que además de Song Li tengamos a Hu Tao, y es que Mabuika a ese momento ya va a estar bastante cerca de salir, y si quieren que Hu Tao todavía tenga un último banner exitoso donde valga la pena gastar en ella, tendría que salir antes del arconte. Luego nos movemos a la 5.2, y ojo aquí, normalmente es en estas versiones donde tenemos la salida del arconte de la nación, pero creo que esta vez no va a llegar aquí sino hasta la 5.3, así que vamos a poner a Mabuika directamente en esa versión. Y la razón es sencilla, Natlan se divide en 6 tribus, ya aprovecharon la 5.0 para presentarnos a las primeras tres, pero en la 5.1 solo va a venir Silonen que pertenece a la misma tribu que Kachina, por lo que puedo apostar a que no vamos a tener una expansión de mapa donde conozcamos a las tribus faltantes, lo que en la 5.2 sí o sí deberíamos tener. Y ahora sí que nos introduzcan a la tribu Plumaflora, la tribu o Comunidad de la Feracidad, y los Augures Viento Nocturnos, por lo que tendríamos que tener al menos un personaje de cada tribu, para que el juego nos las presente con sus respectivos saurios y mecánicas. Yanshan es de la Comunidad de la Ferocidad, Chaska de la Comunidad, bueno, de la tribu Plumaflora, y luego está Sitlali que es de los Augures Viento Nocturno, así que ellos deberían ser los nuevos personajes de la 5.2. De ellos, creo que Yanshan va a ser el que termine siendo de 4 estrellas, aunque me duele un poco ya que su diseño me ha gustado bastante, y porque su participación en lo que llevamos de la historia de Natlan, me lo han pintado como un personaje bastante importante, o por lo menos fuerte, y me gustaría que le dieran un kit de habilidades atractivo, aunque siendo de elemento electro, es difícil que lleguen a sacar algo más fuerte que la misma Raiden, pero al menos podría estar a la misma altura que una Kokishinobu, y que se juegue bien a maestría. Si Yanshan no termina siendo de 4 estrellas, entonces Chance sería Sitlali el personaje de esa rareza. Aunque ustedes, ¿qué opinan? Yo digo que sí o sí van a ser estos tres los que vengan en la 5.2, pero no estoy seguro de quién de ellos va a ser de 4 estrellas, e incluso en lugar de Sitlali, podría venir otro personaje que pertenezca a los Augures Viento Nocturno, y que ese sea el 4 estrellas. De rerons continuando con la ley de los arcontes, para esta versión debería regresar Benti, y por orden vendría el rerón de Riottesli, para así poder dejar el rerón de la preservadora para el rito de la linterna. A ver, Riottesli, ¿dónde estás? Aquí estás. En el stream de la versión 5.0, nos comentaron que van a introducir más personajes al banner permanente, pero por ley, creo que no pueden mover a personajes que ya salieron antes como promocionales a ese banner, aunque sí pueden ponerlo en un banner nuevo como son los recopilatorios. Así que pienso que para algún personaje de Nathalem, podrían llegar a ser lo mismo que con Tinari y con Desha, primero sacarlos con su banner promocional, pero que desde un inicio ya nos anuncien que los van a mover al banner permanente, así que hay probabilidad de que ya sean Chaska o Sitlali, alguna de ellas se mueva al banner permanente, o que se salten la regla, y por fin muevan a personajes como Eula o Klee a ese banner. También pensé en que Silonen podría tener esa oportunidad, pero viendo las filtraciones y lo rota que está de momento, no pinta para nada que sea un personaje de banner permanente. Luego tenemos la 5.3, ya que como les dije, ahora sí vendría Mabuika, y lo normal es que venga acompañada de un nuevo 4 estrellas, que en este caso creo que va a ser Ororón. Como ya tendríamos a Mabuika como el arconte en esta versión, vamos a pasar a Naida y Furina para las siguientes. Los otros 3 reruns que podrían llegar aquí, sería el primer rerun de Arlequino, que ojo, Mabuika con Arlequino en el mismo banner, estoy seguro que sería bárbaro para las ganancias de Ojovers. Los otros 2 personajes que por tiempo no han venido en un banner, deberían ser Kokomi, Eula, Klee o Ayato, pero me inclino más por Kokomi y Ayato, porque seguramente en esa versión pongan un evento en Inazuma, y porque Klee y Eula como les dije, ya podrían pasarlas al banner permanente, porque no creo que nadie se queje, aunque rompan lo de la ley. Llegando a la versión 5.4, aquí tendríamos de nuevo el rito de la linterna, y siguiendo con el patrón de todos los años, debería salir un nuevo 5 estrellas de Liyue, y un nuevo 4 estrellas. La candidata más clara a este momento, sería Madame Ping, si es que deciden hacerla jugable, aunque también podrían animarse a revelar a otro miembro de las 7 estrellas de Liyue, que recordemos por el nombre, nos dicen que son 7, y a día de hoy solo conocemos 3, ya va siendo hora de conocer a otra estrella de Liyue, aunque otra probabilidad podría ser, que metieran a otro adeptos jugable, aunque el año anterior, creo que a nadie le gustó el diseño humano que le dieron a los otros 2, así que mejor que sea Madame Ping, o un personaje que no conozcamos. No recuerdo del todo el lore de los Yaksha, porque recuerdo que decían que uno no estaba muerto, si no solo había desaparecido, pero no estoy seguro de si fue él la historia que vimos en la cima, aunque si no era él, entonces hay chance de que veamos a otro. Siguiendo con los arcontes, aquí podría estar el rerón de Naida, y no estaría mal verla visitando Liyue durante el rito de la linterna. Los otros 2 rerons podrían ser sino Yayaka, si no estando en la misma mitad que Naida, para tener a los 2 de Sumer juntos. Pasando a la versión 5.5, aquí debería venir el último arconte que cierre el ciclo, que sería Furina, más seguramente el rerón de Clorin de Osigwine, que para compensar ventas, yo creo que sería Sigwine a quien veríamos junto con Furina. En estas versiones siempre ponen a un personaje, o que no es muy fuerte para el juego, o ni siquiera conocíamos, y viendo a todos los personajes de Natran que se nos han revelado, creo que aquí sí saldría alguien que aún no conozcamos. Por filtraciones desde el comienzo de Fontaine, hemos visto diseños de personajes que todavía no llegan, y puede que ya no lo hagan, como el diseño de una chica gótica, o el de un chico que parece ser de Monsta, pero quién sabe y por fin pueda salir alguno de ellos. De rerons, ya lo que faltaría sería que venga Yaimiko, y que venga Yoimiya, para no perder la costumbre de que salga antes de un banner buenísimo. Entonces aquí ponemos a Yae, y ponemos a Yoimiya. Y es que abrimos paréntesis de nuevo, el jefe semanal siempre llega en las versiones .2 y .6, pero ¿qué jefe creen que nos pongan en estas versiones? Uno sí o sí apesta, o debería ser capitano, y el otro podría ser un dragón, o un enemigo de los grandes. Por la historia de Natlan, nos estamos enfrentando al abismo, así que creo que el enemigo de la 5.2 va a ser parte del abismo, y así en la versión 5.6 nos enfrentemos a capitano, y ya sea que ganemos o perdamos, la gnosis no queden tantas versiones para ver la resolución en Cessnaya, porque si en la 5.2 o 5.3 ya nos cuentan quién se queda con la gnosis de Natlan, se va a ser muy pesada o muy anticlimática, la historia de que el viajero llega a la 5.8, pero los Fatuis tengan todas las gnosis desde la 5.3, y no haga nada hasta que nosotros lleguemos a esa región. Creo que el destino de la gnosis de Natlan, se va a resolver hasta la 5.6, porque tendría más sentido. Además que escuché que Natlan no llegaría a la versión 5.8, sino que terminaría en la 5.7, ya para después ir directamente a la 6.0, dejando así solo una versión como espera de la continuación del clímax. Por esta razón, capitano podría volverse jugable hasta la 5.6. Ok, pequeño disclaimer, aquí dije que la preservadora iría para la 5.4, entonces aquí yo creo que muevo a Yaka para la 5.5, ya que como vimos capitano es crío, y tendría sentido que Yaka venga antes que algo más fuerte que ella, y completamos los reruns con Yae, Linei e Ito. Pero aquí podríamos ajustar todavía esto un poco mejor, y es que si nos damos cuenta, normalmente un personaje como Laini que sale en la 5.0, o bueno 4.0 en este caso, regresó ya para la 4.6, por lo que es probable que se repita la situación, y en la 5.6 ya tengamos de regreso a Malwani y Akinich, pero entonces los personajes de Inazuma, que por tiempo deberían salir para esta versión, podrían no llegar a salir y tener un segundo banner recopilatorio, ya aquí por ejemplo, mover a Yae, mover a Ito, mover a Yaka, mover a Yoimiya, y para no perder la costumbre de poner a personajes del permanente, que ahí regresen de nuevo Tinari y Desha, y entonces así podría quedar el segundo banner recopilatorio, y esto dejaría espacio a que en la 5.5 ya podríamos tener el rerun de Emily, junto a lo mejor un Alhacen, y en la 5.6 tener a Linnei, y ya poder ver de nuevo a Malwani y Akinich, así revisando todos los personajes de 5 estrellas que podrían faltar, tenemos a Clorinde para una 5.7, o que venga por alguno de estos cuatro, Albedo que ya también tiene pinta de irse al permanente, y bueno, así acomodando los que faltaban, y considerando que en la 5.7, 5.8 ya podríamos ver de nuevo hasta Silonen, creo que para esta versión, o Ojoverse mete más banners recopilatorios, o empezamos a tener triple banners por cada mitad, porque si no ya la cantidad de personajes es demasiada, y cada uno tardaría más de un año en regresar, así que algo que sí espero de la saga de Natran, es que tanto veamos más banners recopilatorios, como que para estas versiones de por acá ya tengamos el triple banner, entonces díganme, ¿cómo ven este roadmap ya acabado? Las otras veces le ha atinado a un 60-70% de las predicciones, pero comenten si a ustedes les hace sentido, o que creen que pase, la única duda que me queda realmente, es la que tiene que ver con los jefes semanales, ya que incluso podríamos enfrentarnos a Capitano, en la 5.2 como jefe semanal, y que salga al mismo tiempo que Mabuica, y en la 5.6 enfrentarnos a otro jefe, ya sea Ishbalanque por ejemplo, o otro Fatui que venga a resolver lo de la Gnosis, donde podría venir Colombina o Sandrone, de ahí en fuera yo creo que ya estaremos acomodando, a Pulsinella, Pantalone, Doctora y Pierrot, para cuando comencemos, o para cuando hagamos el roadmap de Cesnaya, que para ese momento seguramente que ya el juego cambió bastante, se aceleró el número de personajes que vienen en una versión, a lo mejor y tenemos banner recopilatorios en todas las versiones, ahora sí que solo Ojover sabrá, aún así lo que respecta a los nuevos personajes, como Chaska, Sitlali, Yansan, Ororón, Mabuica, yo creo que esto es un 90% probable que sí pase, ya a partir de la 5.5 estarían mis dudas, y como les dije ya podríamos empezar a tener personajes tipo Chiori, que pues no conocíamos antes de que la sacaran, o bueno conocíamos un poco de lore por personajes como Kirara, pero pues no conocíamos ni siquiera su diseño final, así que gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gustó el video, les dejo la página en la descripción, por si ustedes quieren hacer su propio roadmap, y después compartírmelo, suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido, espero verlos pronto y recuerden, explorar, comprender, construir y conectar.